Señoras y señores, en la pelea estelar de la noche donde está en juego el título sudamericano vacante de la categoría Super Gallo este es el escenario y estas las protagonistas en el Rincón Azul acusó a la balanza un peso de 55 kilos con un récord fan de 6 peleas ganadas, 6 perdidas nacida en el Chaco, radicada en Córdoba María Negla Ramírez y en el Rincón Rojo acusó a la balanza un peso de 55 kilos 100, 5, 5, 100 con un récord fan de 19 peleas ganadas, 6 perdidas, 1 empate Carolina Duell y salen con el señor Carlos Gómez son jueces los señores Edgardo Coduti, Carlos Asinano y Jorge Basile fiscal designado por la Federación Argentina de Box el doctor Luis Arturo Doge combaten a 10 rounds y está en juego el título sudamericano vacante de la categoría Super Gallo Andrés Puente del popular club Leopardi se hizo cargo de la preparación de Carolina para esta pelea Ramírez Ramírez y quien está en la esquina Bucal de la Turca Bucal con la Barbie de acero los señores son profesionales les recuerdo las cabezas, golpes bajos y los codos se saludan y esperan la campana en sus tricones suerte señores Duber tiene 15 peleas mundialistas ganó 11 perdió 3 empató 1 o sea tiene más peleas mundialistas que las 12 en total que tiene Marianela Ramírez en su campaña rentada la mayoría fueron por título ¿no? en la carrera de Duber claro porque tiene un récord de 19-6-1 26 combates rentados más de la mitad por coronas mundiales y hoy vuelve a tratar de tener o tratar de tener su primer cinturón todo listo a darse las damas 10 rounds o menos Marianela Ramírez que viene de 2 victorias al hilo porque antes de la mencionada por riesgo en su última presentación ante Soledad Capriolo de visitante en Villa Carlos Paz le había ganado a Paola Benavides en Las Breñas Paola fue una atacada boxeadora con gran cantidad de títulos salió a atacar Ramírez anticipa bien Duer con la izquierda denunció muchísimas irregularidades Carolina de su pelea ante la Barbie Juárez las va a hacer llegar al Consejo Mundial de Boxeo irregularidades en el trato en el pesaje y en la pelea en sí levanta la mano Carolina otro golpe bajo de Eduardo es el segundo que aplica la Barbie de acero suelta 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 peleadora dura que ahí le pega en el clinch se queja Carolina accidentada la noche riesgo si la verdad hasta ahora tuvimos dos accidentes sangrientos y ahora le tiró con alma y vida en el clinch se está recuperando pero le está contando dijo que si la última advertencia de Gómez cambian golpes sin precisión intenta gobernar con la izquierda Duer ráfaga de golpes como es su estilo maneja la izquierda cruza bien la derecha y desvuelta con la izquierda arriba las dos bandas protegidas pero Duer es más efectiva lucida maniobra de la excampeona del mundo ante una peleadora que no se le va a chicar Zurda de Duer llegando a la cabeza de Ramírez traba la porteña tiene domicilio hoy en Miami su hijo Elías que está yendo al jardín de infantes allí en la Florida con la zurda de Duer dos cross a la cabeza pasa Ramírez con la izquierda campana final del primer asalto Germán 10-9 para Duer en un round donde fue ampliamente más efectiva sobre todo después de el incidente del golpe antirreglamentario del cual se recuperó la castigó con buenas combinaciones a una demasiado frontal Ramírez ahí está ahí la vemos cuando estaba parada la acción si se relajó Duer cuando el árbitro dijo Breck y al no acompañar el golpe le va a haber dolido todavía un poco más y ahí vino la reacción derecha izquierda y terminó bien Duer en el asalto título sudamericano super gallo se impone el reglamento argentino del boxeo así que si quiere ahí lo vemos a Alberto nervioso voy a alentar más que nunca dijo a su amiga Carolina Duer él la formó Carolina entró al gimnasio de la FAP para acompañar a una amiga y Zacarías la vio de lejos y le gritó ¿querés entrenar? y Caro le dijo no yo vengo a acompañar a mi amiga bueno vení mañana te voy a ser campeona del mundo vaya si cumplió Alberto ataca Marianela intenta desbordar Traber le quiso pelear enseguida tras su derrota en México porque tenía una buena preparación y quería volver a presentarse en su país buen cross de izquierda de la turca otra vez es más dúctil con los golpes ahí hay las cabezas es que no debe prenderse Duer tanto al golpe por golpe casi sin guardia ¿no? porque desde afuera con boxeo mejor muy bien ahí Duer desde afuera pero Ramírez es un tanquecito no la puede parar aún pegando mejor y un árbitro que va a tener que trabajar mucho me parece esta noche se para como zurda Carolina gancho abajo Ramírez la busca permanentemente y trata de ensuciar la pelea conecta bien abajo otra vez Duer cerca de las cuerdas la ex campeona del mundo que recurre al clinch una vez más va para adelante la chaqueña aunque Duer la castigue buscando álbum de los golpes por ejemplo como rellena el gancho a la zona baja ahí va de vuelta tiene más variantes Duer y no quiere saber nada en la fricción en el cuerpo a cuerpo porque lo mejor de su boxeo está de la media hacia la larga llegó bien Ramírez con la izquierda final de la vuelta Germán 10-9 20-18 para Duer mucho más clara piensa que sigue cayendo muchas veces cuando pase adelante Ramírez y no le deja otra que el golpe por golpe fíjense golpe bajo hay de todo pero cuando boxea un poquito y busca diferentes ángulos para sus impactos lo consigue porque ahí observaban que no tiene guardia Ramírez cuando va hacia adelante va el cambio de golpes y nada más se vendrá el tercero de 10 en la voz de Marcelo González el 14 de diciembre en la escuela Santos Zacarías de Rafael Calzada partido de Almirante Brown habrá un título argentino femenino en la categoría gallo la jujeña Julieta Cardoso enfrentará a la local Yara Altamirano que no es otra que la novia de Jeremías Ponce 14 de diciembre en Rafael Calzada con apoyo del intendente municipal de Almirante Brown Mariano Cascallares salió con todo la chila y la conectó como nunca en combate hasta ahora la obligó a trabar anticipo con derecha y Carolina dos veces con izquierda y una derecha atrás Mariano Cascallares va a haber una pelea muy desprolija nuevamente parada de sur D'Aduer anticipa con izquierda trabaja abajo Marianela también lo hace y pega en el break por momentos le veo la mirada perdida a Carolina como buscando no sé si Alberto Zacarías eso que buen anticipo cuando se enfoca en la pelea es más la ex campeona del mundo la zurda engancho el jab la derecha avanza Ramírez la tosiga todo el tiempo otra vez la izquierda y la derecha detrás y el clinch generado por D'Aduer hace el gasto Ramírez sin dudas le falta afinar la puntería y D'Aduer cuando ve que se acerca con chance de conectar la toma gancho de izquierda de D'Aduer la zurda abajo de Ramírez y nuevo clinch trabaja destajo el árbitro Gómez se perfila la chila Ramírez para bolear la mano la anticipa D'Aduer y la vuelve a trabar último segundo de la vuelta tres golpes de D'Aduer en el aire dos derechas de Ramírez en viste D'Aduer en un clinch como casi toda la noche terminó el round se tomó una licencia D'Aduer por eso diez nueve y medio para Ramírez pero en general veintinueve y medio veintiocho para Carolina D'Aduer Marcelo la había visto un poco perdida desconcentrada o algo por el estilo lo que pasa es que Ramírez no para de tirar ahí está el rincón de ella y ahí está Carolina D'Aduer también la licencia puede haber sido buscando cambiar el aire pese a que recién vamos tres asaltos de diez pero lo que está claro es que Ramírez va hacia adelante y tira D'Aduer lo que intenta es boxear a la media distancia con algún cambio de guardia y todo y cuando Ramírez se acerca con algo de peligro va el Kinch cuarto asalto Marcelo Viernes 13 de diciembre en el club El Fortín de Olava Ría Franco Benito contra Sergio Quintana con la promoción de Carlos Gasparini seguimos informando y seguimos tratando de llevarles las alternativas en el relato y comentario de esta pelea muy friccionada muy sucia y duerse que es cada un cabezazo la cabeza pero Carolina está abusando del recurso del clinch por eso en México le descontaron un punto y cuando agarra en viste y al venir al frente Marianela Ramírez es peligrosa buena izquierda buena derecha ese es el momento de claridad que tiene que aprovechar la ex campeona del mundo buena zurda potente de Ramírez pero por dentro el gancho de izquierda de Duery la derecha boleada de Carolina que enseguida que pega bien traba nuevamente se para de zurda es un toro Ramírez la última le dijo Gómez zurda recta de Duery falla a la derecha Ramírez conecta a la izquierda abajo derecho boleado de Carolina y clinch no la quiere dejar ni siquiera tirar un golpe en la corte no es la estrategia sin duda de Duery y ojo con la cabeza de Ramírez entre el clinch de Duery la cabeza de Ramírez atención top top quiere una revancha ante la Barbie Juárez Carolina por eso denunció las irregularidades que ella ha soportado en la pelea de Fresnillo Zacatecas que transmitimos Fortece Sports mientras la chica Ramírez sigue presionando apura pero no tiene claridad y Duery que trabaja en cuentagotas toca bien con derecha ahora sale por piernas final de la vuelta Germán 10 para Duery 9 y medio para Ramírez 39 y medio a 37 y medio en favor de Carolina Duery ahí vemos reiteraciones toca con la izquierda y clinch porque se acercaba demasiado cabezazo o cabeza en punta de Ramírez advertencia arbitral Duery sigue siendo un poco más efectivo y demás pero con lagunas mañana tenemos boxeo amateur hoy ya a las 19 por Tays Sportplay en Haya Lía Florida Estados Unidos a 20 kilómetros de Miami Tayel Chávez Agustín Brian Arregui Lucía Pérez Dayana y Leonela Sánchez y Mirko Cuello segunda velada en el programa futuros campeones AMB respaldada justamente por ese organismo y por su presidente Gilberto Jesús Mendoza sale con todo Ramírez en el quinto asalto llegaron las dos con izquierda Duerr con derecha la chaqueña que cruza la zurda debería tranquilizarse más Ramírez está tratando de ganarle de guapa Duerr tiene más lona recorrida más experiencia sabe más conecta bien la izquierda ahora arriba y abajo pero vuelven a trabarse y Ramírez le pega con los puños con la cabeza y Duer el clinch bueno lo que marcamos desde hace un par de ramos si tuviese una cartera le agarra carterazos derecha que queda en el camino de Ramírez el 1-2 Duer la derecha fue la que llegó pero Duer necesita trabajar no dejarla venir e ir al clinch 2-3 golpes sin llegada otra vez la queja y se viene el descuento la cabeza de Ramírez no no hay descuento está muy quejosa Duer a veces mira el ringside se desenfoca pero cuando gradúa su boxeo como allí en esas contras luce superior a una Ramírez que se quiere llevar el mundo por delante y así no es el boxeo a ver las quejas son válidas de los dos lados Ramírez que dice no me puede mantener clinch todo el tiempo y Duer dice no me puede cabecear todo el tiempo habla más de lo que actúa Gómez porque ya advirtió por esas dos cuestiones a cada uno buena zurda Duer lo poco de claridad en el boxeo que hay en la pelea lo aplica la ex campeona del mundo final de la vuelta Germán Riesco flojo el combate 10, 9 y medio 49 y medio 47 para Duer llegamos a la mitad ahí está la ex campeona del mundo y el rincón gran aliento para el Chaco para Ramírez está la claridad de la cual hablaba Marcelo González en el relato porque Duer cuando saca las manos lo hace con mucha mayor eficacia y técnica que su rival lo que pasa es que sucede poco en el asalto por suerte para ella están entre clinch y cabezazos y Ramírez no logra la iniciativa plasmarla en un boxeo que le dé algo más de efectividad bueno segunda parte del combate Marcelo así es segunda mitad sexto asalto de la pelea es a 10 Duer contra Ramírez en un duelo enmarañado por momentos parece un nudo marinero esta pelea y mucha charla mucha conversación la izquierda de Duer en el cruce de golpe llegaron las dos Ramírez afirmó la mano sigue hablando Carolina con Carlos Gómez cruza a la derecha traba en su desesperación por salir del clinch y no perder tiempo claro hace de todo Ramírez porque Ramírez va hacia adelante Duer es la más efectiva y ella necesita seguir atacando para conectar buena izquierda Duer el recurso sistemático del clinch ahora ya el llamado a atención sobra ya hay cabezazo o clinch en demasía buena la combinación de Carolina atención que vaciló Marianela Ramírez por fin algo claro y profundo que lo hizo parada como zurda la turca que vuelve a impactar con la derecha la sacó de pelea Ramírez se queja más que Duer antes por la cabeza de ella y en este asalto Duer conectó muy buenos golpes pocos pero buenos ahí va la chila Duer con la derecha volcada y ahora habrá descuento de punto para Marianela Ramírez por pegar en la nuca justamente decíamos que ante los brecks los clinches de Duer Marianela hace cualquier cosa esta vez pegó en la nuca pero hay un recurso ya abusivo de Carolina Duer sin golpes sin golpes sin golpes con el clinch y por eso Marianela que quiere bajarse quiere pelear quiere aplicar golpes a remolinados se desespera 10-9 59 y media 56 para Duer luego pondremos un punto menos para Ramírez a ver que le dicen a Ramírez lo que hacía antes ¿me está escuchando o no? bueno haceme caso no te pongas loco hay que mandar señor entonces vas a hacer lo que yo te digo estás ganando la pelea no le le apunte el punto eso estás ganando estás ganando la pelea ¿estamos? tranquilo vos salí tirá 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 al punto no le le apunte si tenés prendo acá lo tenés que ganar con la acción mirá que lo vamos a imaginar séptimo round ya está pero más que el punto lo que la saca de Peña Ramírez es ese clinch con Dani porque no es una boxeadora técnica más adelante tirando tirando con la cabeza en punta y sin duda la traba siempre no tiene variantes armas para salir de eso bueno Marcelo un consejo de Gómez el técnico de Ramírez es bueno que no se enloquezca que no se desespere claro me lo has enganchado de esta manera Ramírez se sale de quicio rápidamente porque los cambios de grupos pocas veces pudo prevalecer la chequeña pero creo que ya amerita una advertencia un descuento por el recurso sistemático de Lueger de Amarra si estamos de acuerdo en eso pero también es que Ramírez no existe ningún tipo de variante para evitarlo ahí está otra vez y ahí viene ah no pensé que venía el descuento el recurso del clinch es válido si no se abusa de México por eso le descontaron un punto en México por mucho menos de lo que hizo acá pero fíjense como Ramírez va hacia adelante descubrierte y tira tira y tira a ver ahí ahí está el descuento de Gómez que llega en el séptimo round la gente aplaude como que la gran mayoría del público se puso del lado de Ramírez vemos y ahora se tranquiliza pero es más clara cuando llega Duer ahí está con la derecha y la azul no comparto lo que dijo el técnico yo tampoco ni por lejos ni por lejos o capaz le quiso Aránimo buena izquierda abajo de Duer la derecha arriba claramente gana el asalto más allá el descuento está bien aplicado está cansada Carolina gancho de izquierda quedan tres lo iba ganando Duer pero al final diez para Ramírez nueve y medio para Duer 66 a 69 todavía la ventaja sigue siendo de Duer tiene un punto menos cada una a ver la esquina venía bien Duer en este asalto pero el final me parece que ahí está Zacarías tranquilo lo veo por ahora bueno decía que se quedó un poco sin aire Duer porque la dejó venida conectó Ramírez como nunca hasta el liso no sé si tambalear pero ahí Marcelo bueno ocho de diez cambio de golpes prevalece Ramírez con la izquierda y la derecha arriba de Ramírez presiona la chila se agrandó la chaqueña traba Duer se para Gómez quince peleas mundialistas más esa topada con la tigresa Acuña después de historia tiene Caro Duer toda la experiencia y está dibujándose en estos tramos decisivos de la pelea cuando Lugrin poner su opción se la nota superior pero ahora Ramírez presionando está cansada está cansada Duer porque ni siquiera va al clinch se está cuidando con el punto de cuento y posible de calificación pero ahora fue al clinch pero porque está cansada ella no saca mucha mano y ha perdido precisión en las contras ojo más Ramírez la espera Duer buena derecha de Carolina maneja las piernas otra vez la derecha Ramírez no se protege ella va a pegar a como dé lugar y le hace fácil el posible clinch a Duer la derecha boleada de Carolina y otra vez el clinch propuesto por la ex campeona del mundo el reto para Fabián Gómez bueno listo está bien está bien José que le pasó ahora a Ramírez golpe bajo golpe bajo cuando estaban entrando en el infighting Gómez no hizo ninguna signa le permitió a Ramírez recuperarse aquí vemos la respuesta allí va la chila falla bajísimo en la rodilla es una vergüenza esta pelea sí vamos Bo estaba tapándonos la propia Ramírez atención que llegó con la cabeza Ramírez sí profundiza con la mano derecha se quejaba Duer que está sentida por el primer impacto en la poca claridad que tiene la pelea hay golpes buenos pero la mayoría son rayanos a la infracción cuando termina un round totalmente accidentado me pregunto de dónde surgió la queja de Carolina ahora la vamos a ver seguramente 10-9 para Ramírez 78-76 empieza a disminuir la ventaja de Duer atención que faltan solo dos rounds ahí está el rincón 4 minutos 4 minutos vamos a ver vamos a ver la acción polémica mueve la mandíbula Duer un golpe abierto en la oreja no hubo ningún cabezazo ni nada no no claro todos esperamos la cabeza Ramírez un golpe que la atontó al ser en el oído perdió un poquito el sentido del equilibrio sí pero no fue Ramírez luce un buen estado atlético creo que superior hoy al que presenta Carolina Duer cambio de golpe llegaron ambas se queja Duer pero llegó la mano de Ramírez se queja también por la mano que llegó igual que al raro anterior derecha buena de la campeona del mundo la ex campeona que vuelve a aplicarla en forma de cross no se puede sostener los momentos de lucidez que tiene su boxeo Duer pero Ramírez cuando se desencaja del combate veas chance hasta de recuperación de tomar aire y de que pase el tiempo la gente se queja cuando Duer traba porque ya por supuesto es abusivo el recurso nos recuerda aquella pelea de Farías McCaskill la última donde se la pasaron agarrándose y donde la Pantera lucía mejor cuando podía aplicar su boxeo bueno este combate se ha deslucido brutalmente ahí está es el momento de lucidez de Duer pero enseguida hay un clinch el problema es que Ramírez no ha conectado de esta sala por excesivos clinch porque no tiene variantes técnicas por lo que sea por varias cosas hay gestos de dolor los rictus de Duer cuando hay una situación áspera fíjense la cara de Duer es de sufrimiento cuando Ramírez con su poca técnica achica los espacios y trata de castigar que recibe mano sacó Ramírez fue hacia adelante Duer tiró 1-1-2 y Ramírez no conectó sin golpes sin golpes en el cruce no pudo llegar Carolina Mariana con la derecha y se terminó el asunto 10-9 y medio para Duer 88 a 85 y medio por la efectividad y punto en un combate deslucido esperamos los últimos dos minutos realmente ahí vemos como va hacia adelante pero fíjense que la que recibe los golpes es Ramírez después es cierto el exceso de clinch y todo lo demás pero la efectividad no con una gran superioridad está del lado de Duer en general vamos a ver que pasa en estos últimos dos minutos Marcelo González y después vendrá el fallo si llega muy conversada la pelea con muchísimas infracciones creo que se dejó un poquito de las manos al referente los últimos dos minutos hay confianza en la chaqueña décimo round Duer usando las piernas seguida comete Ramírez y Traba Duer ahí estaba la tarjeta de Germán Risco la extraoficial busca Ramírez intenta castigar los flancos Traba Duer ahora la espera Ramírez se caló un poco pero encontró poca claridad en la pelea la chila de las breñas y sin duda toca bien con la derecha uno de nuestros seguidores Marcelo de la provincia de Mendoza dice pero prefiero esta pelea y no la de Umadi que era hasta la otra vez el fin de semana pasada bueno en fin difícil ¿no? las comparaciones pero bueno agarremos una buena son embistes los de Ramírez Duer intentando con algún cruce sacar partido de su experiencia su oficio y su mejor boxeo gancho de izquierda Bar Ramírez presionando le duele a Duer está a golpe ¿no? parece y mirá que no fueron tantos tira tira pero en fin ahí se acercó Patricio Zacarías el hijo de Alberto y Carolina lo miró muchas situaciones creo externas emotivas cuando pasa de largo la chaqueña casi se viene con nosotros sí, sí, sí lo que hubiese faltado buena derecha de Carolina perfecta la derecha en contra vaciló Ramírez la mejor del combate y ahora le discute a Gómez casi le mete un cross claro, porque le metió la mano en el cuello Ramírez ha pasado de todo en esta pelea más malo que bueno buena derecha a través de Carolina sin golpes sin golpes trabaja el cuerpo Ramírez se va el combate se va y se fue nomás señoras y señores han boxeado o intentado boxear en esta noche de Malvinas Argentinas Carolina Duer Marianela Ramírez en juego el vacante título sudamericano super gallo este es el comentario esta es la tarjeta de Germán Riesco me quedo con el intento de boxeo que vimos 10-9 para Ramírez el último descontamos un punto a cada una la tarjeta extraoficial queda 96 Duer 94 y medio Ramírez veremos que se premia si los artismos de efectividad de Carolina Duer o el ir para adelante tirar, tirar, tirar de Marianela Ramírez el combate fue deslucido lleno de infracciones Ramírez con su cabeza Duer con el exceso de clinch con poco golpe limpio y con mucho trabajo de la la Federación Argentina de Boxe nos pide que anunciemos que se va a realizar el viernes 13 de diciembre la cena anual justamente en Castro Barro 75 y que ya están a la venta las tarjetas lo que va a ocurrir hasta el miércoles 11 cumplimos con la FAB y hablando de FAB la fecha FAB el 7 de diciembre ha sufrido un cimbronazo importante esta semana con el anuncio de la baja de Diego La Folla Chávez para pelear con el cuervo Alejandro Silva se están haciendo ingentes esfuerzos adentro y afuera del país para lograr un oponente que enfrente al invicto peleador de la zona sur del Gran Buenos Aires si está confirmada la pelea de Nicolás Andino ante Carlos Daniel Aquino también la de Ayelen Granadino ante Celeste Alaniz pero esta semana seguramente se va a concretar el fondo para la fecha FAB de Lanús el 7 de diciembre hablando de 7 de diciembre en sus pagos en Venado Tuerto se va a presentar Elías el macho Araujo vuelve después de su derrota el macho Araujo el club Olimpia de Venado Tuerto estará enfrentando al paraguayo Javier Pásquez Ya están las ventas afuera Germán Listo, ¿no? Yo tengo un punto y medio para Duer pero vamos a ver que siempre Rondolín y el fallo Señoras, señores fallo de la pelea tarjeta del señor Carlos Asinaro 95 puntos para Duer 96 puntos para Ramírez ganadora Ramírez tarjeta del señor Edgardo Coduti 95 puntos para Duer 93 puntos para Ramírez ganadora Duer tarjeta del señor Jorge Basile 94 puntos para Duer 94 puntos para Ramírez fallo de la pelea empate y el título sigue vacante empate entre Duer y Ramírez yo pediría una revancha pero a vida cuenta lo que fue esta pelea no sé deberían ajustar muchas cosas si se compromete a no cabecear y a no ir al clinch constantemente sí pero si no tablas en la pelea estelar nosotros nos vamos a una pausa y lo que viene es el mejor combate del boxeo hecho que se